La máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación y que luego encuentra su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales y que luego son hechas o amplificadas como consecuencia del Partido Popular y de Vox en platos de televisión y en tertulias de medios de comunicación, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española. Con respecto a esas declaraciones nuevamente del presidente que utiliza los medios públicos de todos los españoles para hacerse una law y utilizar los platos de la televisión pública para ir de víctima, me sorprende que el presidente que está rodeado por investigaciones de la UCO, la trama de Coldo, la de Tito Berni, las pistolas, los prostíbulos, los rulos con dinero, paraísos fiscales, ministerios implicados, la corrupción que le acecha, nos tenga que venir a los demás a decir semejantes cosas. Él es el primero, él sí, en el fango, el que está rodeado de fango y que a lo mejor el que encuentra en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa. Es lo único a lo que dedica la vida este hombre. Y encima, ahora que hemos visto todos los escándalos que le rodean a él, que si llega a ser alguien del Partido Popular una décima parte de lo que le está sucediendo, ni cuento lo que estaría haciendo todo el Consejo de Ministros, utilizando su poder de manera intimidatoria, como hacen siempre contra los demás, como han hecho contra los entornos de los demás, o no digamos la utilización de los poderes del Estado contra los mismos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están escuchando en estos instantes, que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto a este señor, por llamarle algo, que se va del Parlamento, y luego repite cuatro frases, que no sabe decir más palabras que franco, franco, ultraderecha y fango, y lo repite una, dos, tres, cuatro mil veces, y luego se va a Televisión Española, donde la Bien Paga, y nunca mejor dicho, la Bien Paga le hace una entrevista masaje, que es una vergüenza. Esto no es una entrevista, esto no es un servicio de información, eso es un servicio de propaganda. O sea, Televisión Española se ha convertido en parte de los servicios de propaganda del Partido Socialista, donde este tipo, que ya lo que está demostrando es que va a aguantar hasta el final, porque sabe que si se va de Moncloa, termina Caminito de Jerez, o sea, con sus pies en Alcalá Meco, va a intentar acabar con lo poco que queda de democracia. Y eso es lo que ha hecho. Salirse del Parlamento, ahora tiene la excusa de meterse con Albice, antes era Vox, ahora ya también dice que el Partido Popular es ultraderecha, todo es ultraderecha. Si es que es verdad, amigos, todo es ultraderecha. Y se lo voy a explicar. Para un comunista, todo aquel que piense diferente a él, es la ultraderecha. Felipe González, ultraderecha. Cualquier persona, de centro, de ciudadanos, todo es ultraderecha. Entonces ya nos rebala lo que diga este tipo que quiere destruir el Estado de Derecho, la nación y la convivencia entre españoles. Y lo quiere destruir porque quiere amnistiar a Begoña Gómez, a su hermano y a él mismo. Y para ello necesita controlar los jueces. Y para ello tiene que callarnos la boca a los medios críticos, a los pocos. Porque luego están esos medios paniaguaos, que forman parte del servicio de propaganda de Moncloa, que, lógicamente, amigos, ni son periodistas ni son nada. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, porque Sánchez sale del Parlamento, se va a Televisión Española y le hacen un aló presidente. Veanlo. Voy a preguntar claramente. ¿Usted cree que en este país hay jueces que utilizan su condición para ir contra un partido favoreciendo a otro? A ver, yo creo que ha habido casos de loafer en nuestro país, clarísimos. Y yo quiero pensar que en mi caso, si me pregunta directamente, quiero pensar que no, que no lo hay. Pero, insisto, creo que es importante dar tiempo al tiempo y que las cosas se pongan en su sitio. Yo creo en el sistema judicial de mi país. Denuncio, además, el atropello constitucional que se está haciendo por parte del Partido Popular del Consejo General de Poder Judicial. Y ya le anuncio. Mire, el día de la marmota ha durado demasiado. Más de 2.000 días. La renovación del Poder Judicial. Y eso se acabó. Pues ahí lo tenemos. Todo campanudo. Diciendo que eso se acabó. O sea, amenazando a la oposición porque va a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial utilizando una minoría que, lógicamente, en esa minoría estarán los comunistas, los terroristas, los golpistas, los racistas. Toda esa patulea que forma parte del gobierno del Frente Popular. Pero, ojo, que ha dicho una cosa muy importante. Dice, sí, claro que hay lofer, claro que hay lofer. Por ejemplo, el que hacía el juez Garzón, que fue expulsado de la carrera precisamente por utilizar su puesto para hacer sentencias políticas. O el juez de Prada, que montió una morcilla en el caso Gürtel y la utilizaste esa morcilla para hacer la moción de censura. Claro que lo hay. O lo que hacen los fiscales. Los fiscales, sí, esos seres dominados por el sátrapa de la Moncloa, excepto los del Tribunal Supremo, ojo, que están en rebelión, que están actuando de acuerdo a las directrices de un partido político, no de acuerdo al servicio público que representan. Y luego, echar la culpa al Partido Popular de no renovar el Consejo General del Poder Judicial, hombre, es que lo que quieren meter en el Consejo General del Poder Judicial no son vocales, no, no. Son comisarios políticos al estilo Conde Pumpido con una intención. La intención de dominar los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años. O sea, lo mismo que hizo Chávez. Acabar con la poca resistencia que hay contra un tripo que ha usurpado todas las instituciones del Estado. Pero es que, no solo ha amenazado de que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial al modo comunista, sino también ha amenazado a los jueces y a los medios de comunicación. Escúchenlo. Tenemos que abordar una tarea pendiente que es la de la calidad democrática. Cómo mejorar la calidad democrática de nuestro país que, evidentemente, está sufriendo bloqueos inaceptables, atropellos constitucionales, como es el del Consejo General del Poder Judicial y mejoras que tenemos que hacer que son comunes, por cierto, a todas las democracias del mundo y que tienen que ver con la desinformación, los bulos y las estrategias de difamación impulsadas por la otra derecha. Pero esto es el colmo de los colmos. El hombre bulo. La persona que tiene una tesis doctoral que es falsa, que ni siquiera ha hecho él. El tipo que dijo que no iba a aprobar nunca la amnistía, que nunca iba a dar los indultos, que nunca iba a pactar con Podemos, que nunca iba a pactar con la ETA. El hombre que ha hecho de la mentira la forma de hacer política, que utiliza a sus sicarios mediáticos para decir mentiras constantemente y desinformar intencionadamente a la población española. Que utiliza a los servicios públicos como órganos de propaganda que desde el 16 de abril sabía que su mujer estaba imputada y decía que era mentira, que era un bulo, que era una denuncia falsa. Ya lo dice con su hermano. Y ahora dice que va a controlar la desinformación. Pues empieza por ti. Empieza por los grupos como El País, La Sexta, El Diario. Empieza por esos. Porque tenemos que recordarte quiénes son. Por ejemplo, Ferreras, el de tres calzoncillos. Los suicidas, los tres suicidas y los tres capa de calzoncillos. Y es que ya está bien, amigos. Que tengamos que aguantar constantemente la mentira, la desinformación para que este tipo dé un golpe de Estado y pueda mantenerse en el poder y que su familia no vaya a la cárcel, ya creo que es de Aurora Boreal. Pero es que hasta tal punto este hombre es indigno que es que lo reconoce en la entrevista, que tiene un punto de indecencia. Escúchenlo. Muchas veces se dice y a mí además se me ha criticado. Me refiero a las cartas de su esposa. Sí, pero a eso me refiero que se me ha criticado en muchas ocasiones. Es que parece que Sánchez es como hierático, que es de piedra, que no tiene sentimientos. Eso se me ha dicho en muchas ocasiones. He dicho hasta incluso que es una persona incluso que tiene una imagen robotizada, se decía de mí. Ahora incluso escuchamos al líder de la oposición decir que todo lo que yo hago es lacrimógeno. Tengo mis sentimientos, evidentemente tengo un punto de indignidad por lo que está pasando y en fin, soy consciente de por qué estoy sufriendo todo este ataque. Si es que lo dice, dice tengo un punto de indignidad. Si es que eres indigno, si lo reconoces hasta tú. Te traiciona el subconsciente. Sabes lo que eres. Eres el peor presidente de la historia de España, el peor governante de Occidente. Un tipo que lleva al conflicto civil de la nación, que ha derogado la constitución con una ley de amnistía. Y todavía esos dos periodistas la hecha rondo. Claro, claro, la habían pagado 500.000 euros al año y el otro arrastrándose como gusanos. Sí, señor presidente, qué razón tiene usted, señor presidente, pero qué tipo de periodistas son estos cuando un tipo, cuando el presidente de gobierno está imputada su mujer y su hermano y encima se permite el lujo de atacar a los demás con mentiras y precisamente con mentiras que le retratan a él. Se autodefine haciendo una proyección hacia los demás. Pero hoy en el Congreso de Diputados amigos ha habido un cruce de reproches brutales entre la oposición y el señor Sánchez. Se han dado por todos los lados. Escúchenlo. Nuevo cruce de reproches entre gobierno y oposición en el pleno del Congreso de esta mañana. Una nueva jornada de preguntas al gobierno que ha terminado con acusaciones cruzadas en las que el presidente del PP Alberto Núñez Feijo ha vuelto a instar a Pedro Sánchez a que convoque elecciones. Por su lado Pedro Sánchez ha culpado al líder del PP de la irrupción de Alvise Pérez en las elecciones europeas del pasado domingo. Dentro de tres años cuando hay elecciones el próximo año 2027 lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas la suya la de Alvise y la de Abascal y vamos a ganarles a los tres señoría. Vox por su lado ha querido reprochar a Pedro Sánchez la política exterior del gobierno de España a lo que el presidente le ha afeado su visita al presidente israelí Benjamin Netanyahu pues según afirma fue a apoyar los bombardeos. Me resulta bastante curioso que usted que siempre da elecciones de patriotismo sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu a darle una palmadita en el hombro a aplaudirle y a animarle a continuar con esos bombardeos indiscriminados en Gaza. Esa no es la posición del gobierno y esa tampoco es la posición de la sociedad española. Otro de los puntos de discusión ha sido la economía y es que el PP ha reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero de mentir puesto que afirman que la economía española no va como un cohete a lo que ella ha respondido reafirmándose con datos. En el día de ayer el propio Banco de España elevó las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las mismas que tenía planteada y que había expresado el propio gobierno. No solo este organismo independiente como usted bien conoce igualmente lo hizo el Fondo Monetario Internacional igualmente lo ha hecho la Comisión Europea. La ministra de Defensa Margarita Robles también ha tenido un rifirrafe aunque en esta ocasión no ha sido con la bancada azul sino con la líder de Podemos Yone Belarra con la que mutuamente se han acusado de buscar titulares respecto a la guerra en Gaza. El problema es que España necesita un gobierno que gobierne necesita que actúen porque si no solo buscan el titular. Gracias. Señora Belarra que usted me hable de que este gobierno busca un titular cuando usted en sus intervenciones y en sus actuaciones públicas lo único que hace es buscar un titular no creo que sea usted la persona más indicada para ello. Por último el presidente del gobierno se ha comprometido a presentar antes de que finalice el verano un paquete de medidas para mejorar la calidad democrática de nuestro país. Pues la única forma de mejorar la calidad democrática de este país Sánchez es que te marches tú y la basura que te acompaña. Decía se van a presentar en las próximas elecciones tres ultraderechas no, no en las próximas elecciones se van a presentar tres partidos comunistas los asesinos de Bildu el partido socialista que ya es un partido comunista y los comunistas de toda la vida y apoyados ¿por quién? Por nacionalsocialistas la izquierda republicana y por los racistas de Junts si es que hay que hablarle así o sea un tipo que gobierna con la basura de Europa con partidos políticos que tendrían que estar ilegalizados y todavía va de hablar de ultraderecha que se acabó ya la ultraderecha señores señores del Partido Popular de Vox que se acabó la ultraderecha que tienen que ir a por todas que se tienen que comer a este hombre que si no nos quedamos sin país ¿sabéis? si se enteran y mientras tanto vamos a ver a la Choni a la Choni de la Chiqui Montero amigos la Choni de Invernadero porque no es otra cosa directamente de Matona de Matoncilla de Cortijo véanla dentro de tres años cuando haya elecciones el próximo año 2027 lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas la suya la de Albise y la de Abascal y vamos a ganarles a los tres señoría vamos a ganarle a usted a Abascal y a Albise si no al tiempo dentro de tres años cuando haya elecciones el próximo año 2027 lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas la suya la de Albise y la de Abascal y vamos a ganarles a los tres señoría al tiempo pues ahí la tenemos amigos muy bien presidente no se puede ser tan arrastrado en la vida pues ahí tenemos a la Chiqui Montero haciendo el ridículo como siempre hoy hablaremos amigos hablaremos de las actas electorales abstención las actas electorales según dice Albise Pérez no le coinciden y el viernes va a ser el escutiño también está el escándalo de Junts votos de Junts por toda España de una forma desbordada atención que es que Junts habría sacado más de 100.000 votos más que las elecciones catalanas con una participación muchísimo más baja esto es un escándalo sin precedentes y también hablaremos del caso Begoña Gómez que está pidiendo que al juez como le ha salido mal la jugada con el fiscal europeo ahora dice de que está acusada y ya el juez peinado ya le ha dicho de que está acusada y como siempre les digo me acompañan en este programa para luchar contra el eje del mal con nosotros estarán los mejores con nosotros estará el señor Gabriel Araujo junto a Gabriel Araujo tendremos en el programa de hoy a María Montero al que se une el señor García Danero junto a García Danero estará Luis Lozada el señor Vera que nos va a hablar de este golpe de estado también tendremos Alicia Rubio y hablaremos con Vito Quiles amigos de esa orden de busca y captura que la juez de Sevilla ha proyectado contra él que lo ha rectificado nos va a contar precisamente por qué ha sido recordarle dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente compre un Fai TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku y como ya saben desde el 1 de marzo ya estamos en las cableras en Hispanoamérica desde la Patagonia hasta los grandes lagos por medio de la televisión hermana TV Libertad recordarles en redes sociales donde nos pueden ver en Twitter Facebook y Youtube este aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos sus guerreros y como siempre pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque Sánchez ha amenazado al Partido Popular con que si en 15 días no hay acuerdo privará atención al Consejo General del Poder Judicial de la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo si el otro día con la firma de su Majestad del Rey de la Ley de Amnistía se derogó la Constitución Española se acabó con el Estado de Derecho hoy la amenaza de Sánchez es terminar con el último reducto de resistencia que hay en España y el último reducto de resistencia que hay en España no son los partidos políticos de la oposición los cuales han demostrado que son bastante flojitos exceptuando la presidenta de la Comunidad de Madrid que es la única que mantiene cara a cara a Pedro Sánchez la única que le responde y la única y la única que pueda sacar a Sánchez de la Moncloa pero haciendo esa excepción tenemos a un señor que quiere controlar el Tribunal Supremo si se controla el Tribunal Supremo Sánchez y su familia tendrá inmunidad de por vida de por vida ¿por qué? porque Sánchez en su momento hizo una ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pudiera renovar los cargos ni del Supremo ni de la Audiencia Nacional ni de las Audiencias Provinciales etcétera por lo tanto todos esos cargos se renovarían de golpe y entraría una manada de jueces marxistas que acabarían con el Estado de Derecho serían jueces populares los que llaman jueces populares ¿se acuerdan en la Guerra Civil cuando llega al Frente Popular gana las elecciones de forma fraudulenta y luego se dedica a matar a la oposición que pusieron a jueces populares quitan a los jueces de carrera y ponen a sus jueces populares y entonces ¿quién se va a meter con Begoña Gómez? si tienen control a los jueces lo primero que harían es directamente cerrarte una televisión con esos jueces o un periódico o vas a la cárcel nadie se metería porque tendría el poder absoluto por eso amigos es un momento decisivo en la historia de España un momento decisivo de nuestra democracia si Pedro Sánchez toma el control de los jueces se acabó la única resistencia que está dando el callo contra Pedro Sánchez son los jueces los que están preparando ya una acción prejudicial contra el Tribunal de Europeo son los jueces junto a los fiscales del Tribunal Supremo ojo los que están poniendo trabas a la amnistía son los jueces los que se están dejando el callo investigando a Sánchez a su mujer a su hermano al ministro Torres a Puente a Marlaska a Illa y a toda la cuadrilla del PSOE y sin esa última defensa del poder judicial España está liquidada porque una vez que caigan los jueces caerá la prensa libre en esa situación tan crítica estamos y mientras el primero de los españoles fumándose un puro y firmando la amnistía sin rechistar esto no es broma esto no es broma si Sánchez toma el poder de los jueces que se olvide Feijó a Abascal y quien sea de tomar el poder o que haya unas elecciones libres porque no va a haber ni elecciones libres ni un país libre ni democracia a ver si les entra en esa cabezota que no se enteran nada que no van a heredar el poder que el poder hay que lucharlo que hay que entusiasmar a la gente que hay que ir con propuestas que hay que atacar a Sánchez que hay que llevar a su mujer a la comisión del Senado que hay que llevar a Pedro Sánchez al Senado que no se le puede chulear día a Siria también en el Congreso de los Diputados que nos estamos jugando todo a ver si se enteran que ya ha pasado en Venezuela está pasando en México está pasando en Colombia en Chile en Brasil que este tipo forma parte del cárter del Puebla a ver si nos enteremos que forma parte del cárter del Puebla y lo que se ha hecho en estos países se está copiando literalmente en España por eso ahora más que nunca la apoya los jueces y sobre todo a ver si los partidos políticos sobre todo el Partido Popular aguantan esa negociación y no se deja medientar porque como cierre un Consejo General del Poder Judicial con mayoría marxista estamos acabados porque así lo hizo con el Tribunal Constitucional esa fue la negociación del señor Casado dejarnos esa fue su herencia dejarnos un Tribunal Constitucional y un Tribunal de Cuentas en manos de esta chusma y por eso ahora mismo la ley de amnistía pues seguramente que la declaren Constitucional pero en definitiva amigos esto es muy grave esto es muy grave porque este señor es el gobernante más corrupto y violento de Europa y hasta que no nos demos cuenta no vamos a echarle de la Moncloa no vamos a echarle porque este tipo llegará hasta las últimas consecuencias y quien tenga duda que se vea de nuevo la entrevista de la bien pagada y Pedro Sánchez y recuerden amigos que no les engañen que no que no les engañe el aparato de propaganda del Partido Socialista ni la Hicharrondo ni el Ferreira ni el país ni la sed que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque es un escándalo lo que ha pasado hoy con Pedro Sánchez en el sentido de la entrevista no solo que ha lanzado un último antón al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial en mes de junio sino que se ha dedicado a mentir amenazar a diestro y siniestro esto ya es al estilo Chávez vamos a ver un extracto de la entrevista porque hay frases para enmarcarlas de titular de dictador directamente vamos a verlo nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes hasta el mes de junio y sin el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación el gobierno de España junto con el Congreso de los Diputados dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces pues fíjense yo creo que hay varias cosas que podemos hacer hay una que me parece que es la clave de todo lo que está pasando si analizamos el derecho comparado de lo que representan los gobiernos de los jueces en España y en el resto de Europa hay una particularidad que crea un incentivo perverso en este caso para que el Partido Popular trate de conservar el poder del Consejo General del Poder Judicial que es nada más y nada menos que los nombramientos la facultad de poder nombrar los magistrados y magistradas que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de justicia yo creo que este es un debate que tenemos que abrir nos centramos mucho en las mayorías y probablemente eso haya llenado mucho las tertulias también las de su programa pero realmente el problema el incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los tribunales superiores de justicia por tanto yo creo que viendo lo que pasa en otras partes de Europa lo que sí que podríamos es revisar esa facultad y hacerla por supuesto mucho más objetiva mucho más transparente y evidentemente no politizada como por desgracia ahora mismo está en manos del Partido Popular si en junio el Partido Popular continúa con este bloqueo las negociaciones se acabaron y el Partido Socialista el Partido de Sumar el Congreso de los Diputados presentará una propuesta para desbloquear esta situación absolutamente inaceptable pero insisto quienes están defendiendo la despolitización del Poder Judicial son los partidos políticos que conforman una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados no el Partido Popular pues ahí tenemos amigos las palabras de Sánchez es que tiene una gravedad tremenda es un tipo que no sabe lo que es la democracia ni el Estado de Derecho este hombre no puede estar ni un segundo más en un país como España tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera buenas noches José Antonio ¿cómo estás? Buenas noches Jesús cuando usted ha escuchado la entrevista del señor Sánchez ¿cómo se le ha quedado el cuerpo? Bueno por desgracia el problema que tenemos con Sánchez es que ya estamos acostumbrados a indignarnos con tanta frecuencia que llega un momento en que es más de lo mismo entonces bueno ya sabíamos por dónde iba a atacar si es que él lo dijo después de aquellos famosos seis días en los que se retiró no para irse sino para ver cómo iba a contraatacar él ya dijo después de eso que efectivamente pues iba a tomar medidas y las medidas eran contra la prensa contra los jueces y contra lo que él denomina los políticos la ultraderecha que la ultraderecha pues es todo ya desde Rajoy hasta el vice entonces en eso está y empieza con lo que más le interesa que es el control del Consejo de Poder Judicial porque sabe que controlando la justicia ya tiene en sus manos el control del Ejecutivo el control del Legislativo y el control del Poder Judicial ya tiene el Tribunal del Constitucional que es fundamental y con ese no sé qué ha pasado parece que se ha cortado la comunicación mientras la recuperamos vamos a presentar a María Montero buenas noches doña María ¿cómo está usted? Muy bien buenas noches ¿qué tal? Bueno voy a hacer la misma pregunta mientras recuperamos la intervención del señor Vera ¿cómo se le queda a usted el cuerpo después de escuchar a un presidente que acaba de derogar la Constitución que acaba de derogar la Constitución con la ley de amnistía diciendo que el último bastión de resistencia que son los jueces y los medios críticos van a ser eliminados de un plumazo? Bueno yo estoy consternada la sesión hoy en el Congreso de los Diputados me parece durísima me parece una gravedad extrema lo que está haciendo Pedro Sánchez y es como si fuera un videojuego que ya va sobre sí mismo que es una huida hacia adelante con todas las medidas que pretende tomar ahora a lo largo del mes de junio que ya ha anunciado tanto hacia el Consejo General del Poder Judicial como con la amnistía como con el ataque a la prensa que también luego hablaremos de eso yo estudio derecho como sabéis y sinceramente me parece inadmisible aparte que el Consejo General del Poder Judicial algunas voces ya críticas incluso han planteado que esta renovación solamente se den en un circuito interno por parte de los propios magistrados que a mí me parece la solución más ética porque si no no garantizamos la separación de poderes en esta democracia que es la base realmente y lo que dice la Constitución y lo que dice la Constitución exactamente porque el Consejo General del Poder Judicial dice que de los 20 vocales 12 se han elegido por los jueces que sería lo normal para que la justicia no esté politizada claro es que eso sería lo normal en cualquier país democrático entonces querer asumir ese control presionar al Partido Popular oye te doy un plazo de X días y si no pues si no juegas a mi juego pues ya está pues te dejamos fuera eso no puede ser y por otra parte ya el Partido Popular ha pedido una reunión con la vicepresidenta europea para aclarar esta cuestión porque claro Europa cada vez de hecho hoy también Europa nos quita fondos económicos también para la recuperación de España para la inversión que tenía destinados es decir cada vez España cuenta menos en Europa y yo creo que esto ya es el último batacazo que nos quedaba de cara a nuestros socios europeos pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Sánchez anuncia que aprobará antes del verano su plan para mordazar a jueces y medios críticos bueno ya hemos escuchado jueces ahora vienen los medios críticos o sea no se va a poder criticar a Sánchez ni a su mujer ni a su partido ni nada o sea el principio de una democracia es la libertad de expresión son los pilares la independencia judicial y la independencia de los medios de comunicación y el pensamiento libre y además curiosamente esto se produce cuando investigan a su mujer a Begoña Gómez que el juez peinado continúa y mantiene la situación y por otra parte también se abren diligencias de investigación también contra su hermano por otros presuntos delitos entonces él carga contra esa renovación del consejo urgente urgentísima cuando iban dos mil días ya no sin esta renovación y por otra parte es absolutamente lamentable que quiera pagar el pacto con los medios de comunicación y lo que tiene que hacer es conseguir unos buenos abogados para su mujer y para su hermano y si son inocentes ya se demostrarán pero lo que tendría que dimitir porque es una vergüenza que el presidente de gobierno de un país decente tenga a la mujer y al hermano imputado es una vergüenza ya tenemos de nuevo al señor Vera Buenas noches Buenas noches Sí Me desconozco en el momento en el que nos habíamos quedado Sí estábamos hablando del tema de la del tomar el poder el control del poder judicial que lo había anunciado de que lo iba a hacer después de las elecciones europeas Sí claro él ha estado esperando porque claro son medidas duras que él sabe que van a generar complicaciones y por tanto no podía hacerlo antes en las elecciones entre otras cosas porque él el primer plan que tenía era ganar las elecciones y ganando las elecciones por lo menos empatándolas quedando ahí en lo que fuera un empate técnico que por mucho que lo quiera vestir ahora pues es imposible que lo haga porque cuando pierdes por cuatro puntos de diferencia es demasiada pérdida como para decir que has podido ganar pero da igual porque él está en lo que está y por tanto él primero dice si gano las elecciones ya con esto tengo el indulto para mi mujer ¿por qué? porque lo dice él porque como él piensa de esa manera pues ya está confunde lo que son los votos con el Poder Judicial y ahora si no pues tiene el plan que anunció y se acordará todo el mundo al día siguiente ese lunes por la mañana a las once de la mañana cuando él hace esa intervención engañando a todo el mundo porque todo el mundo le hizo creer que iba a dimitir cuando en realidad lo que estaba haciendo era pues viendo la estrategia que iba a seguir y la estrategia es fundamentalmente que el Consejo del Poder Judicial lo va a tomar lo va a tomar porque sabe que el PP no va a ceder y además haría mal en ceder en las actuales circunstancias porque cuando se ve que eso que quiere un personaje como Sánchez que lo que quiere es copar todas las instituciones que no quiere en realidad dialogar nada no quiere llegar a ningún acuerdo que sea un acuerdo digamos entre leales que es lo mínimo que se puede pedir en un país serio al partido que está gobernando con el partido de la oposición mínimo de lealtad vale llegamos a unos pactos y los pactos se cumplen luego cada uno hace su política cara al exterior sí pero hay que tener un mínimo de lealtad cuando eso no existe porque todo eso se vulnera entonces claro el PP si llega a un acuerdo sobre todo si es un acuerdo en el que la balanza está a favor de Sánchez porque además las cosas después de las últimas elecciones no son favorables a Sánchez porque el PP ganó en el Senado y fue el partido más votado por lo tanto si hay que renovar el Consejo del Poder Judicial habría que hacerlo en todo caso mínimamente mínimamente equilibrado o desequilibrado en favor del Partido Popular lo que pasa es que eso esos equilibrios y desequilibrios son también lamentables porque lo que hay que hacer es volver al Consejo del Poder Judicial que salió de la Constitución que era que ocho vocales nos elige el Senado y el Congreso cuatro el Senado cuadro el Congreso que es lo que dice la Constitución y los otros doce se eligen entre magistrados y jueces ¿por quiénes? por los jueces y por los magistrados que es como se hace en todos los países serios de Europa aquí no aquí no porque en el año 85 lo cambió Felipe González y entonces por aquel grito de guerra de Alfonso Guerra justamente de que Montesquí ha muerto y entonces se decidió que también esos doce magistrados que tenían que elegir los jueces pues también los iba a elegir el Congreso y el Senado con lo cual al final en realidad en España estamos desde hace bastante tiempo en una ficción de Estado de Derecho porque no existe o sea no existe división de poderes porque no existe hay un poder judicial que es más autónomo entre comillas pero tampoco es estrictamente un poder autónomo del todo ¿por qué? pues porque al final lo están eligiendo los políticos y por tanto ¿qué ocurre? que dependiendo de las mayorías el poder ejecutivo es el mismo el poder judicial desgraciadamente es el mismo y será mucho más el mismo cuando Sánchez saque adelante su plan y el poder legislativo por supuesto que es el mismo y esto en estricto sentido según algunos analistas de los más neutrales esto no se llama ya democracia cuando no existe división de poderes es más parecido pues a una autocracia o a una tiranía dicen algunos que a una democracia por tanto es muy peligroso pero a mí no me ha sorprendido porque yo lo estaba esperando ya los pasos eran primero la justicia el consejo del poder judicial y él ya sabe que lo va a hacer y lo va a hacer de una forma atropellada que tendría que generar automáticamente un revés y una 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 acción paralizante por parte de la Unión Europea de la Comisión la Unión Europea no va a hacer nada primero porque la Comisión ahora no está constituida la nueva y por tanto él sabe que es el momento porque les coge aquí fuera de lugar sin nuevos comisarios y por tanto nadie se atreve a hacer nada y lo va a hacer con más impunidad pero es que aunque se estuviera constituida en la Comisión Europea no se va a hacer nada contra Sánchez porque él tiene padrinos él está muy bien apadrinado y que nadie olvide que la primera persona a la que él rinde pleitesía y digo eso porque es la primera persona con la que se reúne en Moncloa antes que con nadie con el rey que con ninguna otra personalidad o jefe de gobierno es con George Soros George Soros es esa mano que está y que domina todos los gobiernos digamos de centro izquierda por llamarlos de alguna manera en todo el mundo empezando por Biden en Estados Unidos y siguiendo por supuesto por el señor Sánchez y Sánchez tiene muy buenos padrinos no tiene los padrinos que tiene Orban y no tiene los padrinos que tenía el gobierno de Polonia por lo tanto le van que se olvide el Partido Popular y Vox de pensar que es que la Unión Europea y la Comisión Europea nos va a salvar que no nos va a salvar de nada la única salvación que hay es que tanto el PP como Vox no se lo crean y sigan poniendo e interponiendo procedimientos judiciales porque es la única manera de pararlo y ya usted que en cualquier caso él nos separa porque le da igual lo de su hermano lo de su esposa todo da lo mismo porque él tiene la percepción y la convicción de que en cuanto tenga controlado el Poder Judicial y por supuesto censurada de aquella manera la prensa no la va a censurar pues como se hacía antiguamente porque eso está mal visto pero la va a eliminar económicamente porque va a poner unas trabas económicas tales que hay muchos medios que no van a poder sobrevivir muchas bueno pues por ejemplo canales de Telegram como el que ha hecho famoso al Vice pues habrá muchos de esos canales en los que hay opiniones diferenciadas y que a mí me parece perfecto que existan porque no cada uno es libre y es una persona mayor y madura como para pensar si lo que estoy oyendo me interesa o no es verdad o no somos maduros no necesitamos ningún gobierno que nos esté ejerciendo censura y él está en eso don Jesús por tanto a mí sorprender yo me lo esperaba sabía que lo iba a hacer más tarde o más temprano aunque hubiera sido digamos que lógico pensar que después el revés electoral que ha tenido dijese bueno pues me lo voy a pensar a lo mejor esto después de que los de Sumar tienen el carajal que tienen pues no porque él va a lo que va y sabe que lo puede hacer pues señor Vera ha hecho usted una explicación magistral de la situación felicitarle y muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo gracias para ustedes y buenas noches buenas noches la verdad que es que lo ha acabado y es que claro cuando von der Leyen lo primero que dice que va a pactar con los socialistas en vez de con los partidos conservadores pues Sánchez dice me necesitan más que nunca va a tomar ahora Europa la empresaria contra Sánchez cuando del golpe de estado contra el poder judicial pues seguramente que no otra de las medidas que va a hacer Sánchez contra la prensa atención dice Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa y para ello amenaza a las empresas cuidadito donde te anuncias y a qué medios patrocinas María esto ya es Venezuela 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 y quien no quiera verlo es que o es tonto o es ciego o directamente vive en otra realidad paralela bueno y realmente esto porque trasciende ya las hace público pero habría que preguntar esto venía pasando con la anterioridad hay empresas que han recibido avisos previamente hasta ya que trasciende y realmente tenían presión por parte de este gobierno para no hacer publicidad ciertos medios de comunicación también los empresarios podían dar un paso al frente ¿no? y decir no nos vas a amedrentar nosotros vamos a invertir porque somos libres en donde queramos en este país ¿no? y los medios por supuesto y te felicito por la introducción que has hecho en el programa tenemos que seguir dando la batalla porque si medios como el nuestro ¿no? se apaga entonces ¿dónde está la luz? ¿dónde está la información para los españoles? ¿no? yo creo que la gente es más consciente y hoy también ha habido mucha indignación con esa entrevista ¿no? también en Televisión Española al presidente Televisión Española a nivel interno lleva denunciando muchas cosas hace mucho tiempo porque dice que denuncian en Televisión Española a Silvia Echarrondo por su sumisión y la sombra roja a Pedro Sánchez es que ha sido patético lo de esta mujer o sea la bien pagada absolutamente de hecho es como decir venga dito lo que quieras que como estás en la casa no va a pasar nada esto no va a trascender los españoles no se van a enterrar es que es absolutamente lamentable y por otra parte yo quiero felicitar a los compañeros valientes de Televisión Española me consta que llevan denunciando hace mucho tiempo este tipo de situaciones y que hoy también han sido muy valientes y también han dado un paso al frente a pesar de que podrían jugarse el puesto de trabajo entonces si nos están viendo que sé que ellos siguen mucho también tu programa y el cierre digital y a muchos compañeros que los apoyamos quiero que sepan que tienen mi apoyo totalmente y que no se pueden callar ante este tipo de situaciones lamentables y que además es una vergonza para el periodismo pues efectivamente todos los compañeros de Televisión Española que son valientes y que están lógicamente le indigna estas entrevistas masaje está que dos compañeros que encima uno de ellos cobra 500.000 euros se arrastren como gusanos para hacer una entrevista a un tipo que tiene la mujer y al hermano imputados y el país roto y el Estado de Derecho derogado pues hombre un poco de dignidad que no toda la vida es dinero vamos a seguir amigos porque Ayuso ha tachado de matonismo democrático la amenaza de Sánchez de reformar el Consejo General del Poder Judicial vamos a escucharla hoy hemos visto otras amenazas del presidente del gobierno como siempre escudándose en el victimismo en el fango que él promueve que es todo lo que le rodea es él el que está promoviendo tanto daño a España hoy anuncia con amenazas la reforma de manera unilateral del Consejo General del Poder Judicial ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría un hombre aún mucho más izquierdista y violento porque estos anuncios es de matonismo democrático pero queremos denunciar que esas reformas con las que amenaza a la prensa y a los jueces lo que indica es que va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista y que lo que tapa es precisamente o lo que pretende hacer es tapar su corrupción y lo que queremos avisar es que la Constitución no atribuye competencia alguna al gobierno para hacer esta reforma ninguna es ninguna por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez son las Cortes Generales a partes iguales Congreso y Senado quienes tienen que hacer esta toma de decisiones estos nombramientos y por supuesto con prácticas bolivarianas se encargará de pisotear al Senado para que se quede en minoría para que no cuente una cámara fundamental como es esta y mientras tanto tenemos al fiscal general en su vida hacia adelante no habíamos vivido una situación tan grave en España en democracia nosotros sin embargo tenemos buenas noticias para todos los madrileños puesto que este es un gobierno que gobierna para todos nos hayan votado o no los madrileños eso sí con un programa claro y confiable pues amigos el ataque brutal a la Comunidad de Madrid hablaba de que el fango estaba en la Comunidad de Madrid y es verdad el fango está en la Comunidad de Madrid pero está en un palacio que está en Moncloa que está en Madrid no está en el palacio de Correos no está en Moncloa el fango atufa y la corrupción atufa en Moncloa pero usted cree que Ayuso es la única que en el Partido Popular es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez la única que le responde como Dios manda que le dice las cosas claras que le manda el mensaje y que a lo mejor necesita al Partido Popular un Ayuso para acabar con este desatrapa yo creo que hay más gente en el Partido Popular que está haciendo la oposición también a Sánchez mira nosotros de hecho hoy he estado con esos diputados a raíz de esta comisión de investigación de las mascarillas porque citaron su trabajo de investigación en la comisión de investigación del lunes y felicito también hay que felicitarte muchas gracias hay que felicitarte por eso y por el premio que te dieron ayer luego hablaré por eso vale pues la verdad que es un honor también pues que en la comisión de investigación cuando citan tu trabajo de investigación con tanto esfuerzo que llevamos casi tres años con las mascarillas del gobierno de Torres que hoy en día es ministro y cuando nos ves comparecer y al crédito del Servicio Canario de Salud como hemos comentado aquí y en este caso quiero felicitar al diputado Pedro Muñoz que realmente se lo preparó espectacularmente si se vea el caso de memoria los detalles pequeños hizo una especie de interrogatorio súper selectivo súper concreto y por otra parte también alias Bendodo el portavoz del Partido Popular también interrogando al ministro Torres cómo trataban ellos de esquivar sin embargo también espiraban algunas mentiras en sede parlamentaria esto también hay que decirlo mienten en sede parlamentaria y yo creo que el Partido Popular tiene gente muy preparada que está haciendo una buena labor también las comisiones de investigación podemos hablar de que bueno son políticas puede trascender o no pero no solamente hay uso contestando a tu pregunta yo creo que en la oposición hay gente muy preparada y que creo que están convencidos de cada vez ser más fuertes y dar un paso más al frente porque si no Pedro Sánchez va a acabar con la democracia con todo y también creo que es importante que está es un presidente fíjate herido de muerte ¿por qué? porque ha perdido las elecciones europeas porque tiene la patata caliente de la amnistía y efectivamente los fiscales del proceso hacen muy bien en decir por aquí no pasamos la malversación es un delito en España y Puigdemont tiene que pagar por lo que ha hecho o sea la ley de amnistía que tanto la ha disfrazado no va a evadir del delito de la malversación a los independentistas tiene la patata caliente de parte de su familia imputada también en procesos judiciales y por otra parte pierde más apoyos si no hace lo que los independentistas quieren y casi le va complicando más la rueda pues vamos a hablar de lo que ha pasado hoy amigos con nuestro querido Vito Quiles colaborador del Mundo al Rojo que la noticia era la siguiente dice un juzgado de Sevilla achaca la polémica con la detección de Vito Quiles a un error en la resolución y solo busca su paradero bueno lo que hoy salía es que Vito Quiles estaba en busca y captura en todos los medios de comunicación y esto pues lógicamente parece que es parte de ese fango y de esa calaña que tiene la mujer corrupta como decía Miley que pretende acabar con los periodistas libres buenas noches don Vito ¿cómo está usted? muy buenas noches don Jesús Ángel ¿qué tal está? bueno hoy todo el mundo me ha llamado que estaba usted en busca y captura que estaba perseguido por la policía como si fuera un delincuente es curioso ¿no? que por ejemplo se indulte a golpistas a personas por delitos de terrorismo a los presos de ETA pues se le esté sacando a la calle y luego se haga de una mentira un casus belli contra usted simplemente porque sea una persona que hace su trabajo con profesionalidad y con objetividad hombre a mí lo que me sorprende enormemente Jesús Ángel es como hoy tertulias de televisiones nacionales como grandes medios de comunicación han dedicado bastante tiempo en prime time a hablar precisamente de mi orden de detección falsa porque al final ha sido una orden de detección falsa que no iba a ningún sitio y que la propia jueza ha rectificado y ha dicho que se trataba de un error claro después de hacer el daño que ha hecho porque luego los medios de comunicación efectivamente han publicado o me han publicado como si yo fuera un prófugo de la justicia a mí lo que me sorprende es como efectivamente este gobierno ahora me da lecciones a mí de que si no he acudido a una citación judicial que soy nada más y nada menos que un huido de la justicia y son los socios de Puigdemont y son en fin el gobierno que está protegiendo al hermano de Pedro Sánchez que lleva un paradero desconocido no sé cuánto tiempo que le está buscando a todo el mundo en elbas y que no aparece y son los que encubren a los testigos de Begoña Gómez que tampoco han ido a declarar entonces a mí me parece impresentable esta cacería sobre todo porque al final creo que lo puede pasar a cualquier español es decir que haya una citación judicial que no me ha llegado y no me localicen pues entiendo que la jueza debe o puede pedir a la policía en fin esa orden de localización pero que desde luego se diga que a mí me ha detenido incluso han dicho que yo estaba detenido por redes sociales y ya los medios de comunicación oficiales y los subvencionados por Moncloa que yo era nada más y nada menos que un profundo de la justicia hombre el gobierno de la amnistía Puigdemont pues a mí me preocupa bastante sobre todo porque no me consiguen una persona que haya hecho nada mal yo creo que solo tendrá que dictaminar un juez y simplemente hice una acusación a una persona y bueno veremos en qué queda ¿qué opina usted de esa petición que han tenido sus propios compañeros en el Parlamento Español de quitarle la acreditación ese comportamiento de cipayos arrastrados de propios compañeros para no dejarle a usted hacer su trabajo que yo es que no le he visto en ningún momento ni faltar al respecto a nadie simplemente hacer preguntas que ellos que son pan y aguas pues no hacen porque tienen miedo no a mí lo que me sorprende es que la asociación de la prensa se dedique a ser la asociación del gobierno y a mí lo que me sorprende es que hoy en día los periodistas que resultamos incómodos para Moncola no podamos hacer una pregunta yo alucino cuando se me tacha de pseudomedio y que no puedo estar en la sala de prensa dicen porque estoy vinculado a un partido político claro lo dicen los mismos que han acreditado Canal Red que es el periódico de un partido político y el vicepresidente del gobierno de España los mismos que acreditan Antonio Maestre y que no dicen nada cuando se pasa por el congreso que acude a un escrache contra Vox en Vallecas los mismos que han silenciado que la directora de radio y televisión española es una militante del partido socialista casca carrascosa se llama carcajosa perdón y los mismos que han callado cuando el presidente del gobierno colocaba a un amigo suyo en la agencia de comunicación F que era el secretario de comunicación de la Moncloa entonces obviamente a mí me sorprende enormemente la doble vara de medir y cómo se dice ahora que yo me tengo que ir de congresos diputados porque estoy vinculado a una organización política que al fin y al cabo el partido de Albise no es ni un partido es una agrupación de electores que no tiene representación en la cámara pero otras personas que emiten discursos políticos que apoyan a los políticos y sobre todo que cuando viene Oscar Puente al pleno en la amnistía le pregunta si es Swifty y si va a concierto de Taylor Swift pues hombre que eso sea menos prevista que yo permíteme que lo dude ¿qué opina usted cuando le quieren retirar la acreditación y luego ve la entrevista que ha hecho Ichao Rondo a Pedro Sánchez y encima que le digan que si usted es un pues un activista un pseudo medio etcétera y luego ve a esta señora que es una vergüenza nacional para todos desde luego que sí Jesús Ángel a mí lo que más me enfada es que a mí se me diga que es un activista político que yo no ejerce mi profesión de forma profesional honorable porque he colaborado en la organización de comunicación de un partido político como es el de Alvise de una organización y luego tenemos a Ichao Rondo firmando manifiestos contra compañeros periodistas impulsados por la Moncloa y por Pedro Sánchez entonces de verdad Ichao Rondo tiene menos vinculación a la política que yo si Ichao Rondo es la vocera del Pedro Sánchez Ichao Rondo emite el discurso de Moncloa todas las mañanas en Televisión Española Ichao Rondo hace entrevistas masaje a Pedro Sánchez Ichao Rondo firma los manifiestos de la Moncloa para demonizar a periodistas señalados por Pedro Sánchez es decir actúa como una comisaria del gobierno entonces desde luego que esa gente se atreva a nosotros a los periodistas libres a usted a mí a otros muchos que estamos intentando contribuir una mejoría en la información veraz y sobre todo siendo críticos con el peor gobierno de la historia y el más diverticida y el más totalitario que vengan a dar lecciones de periodismo a mí me enfada bastante pues don Vito Quiles que sepa que desde esta casa le vamos a apoyar y todo nuestro apoyo perdone Jesús Ángel que a lo mejor es algo inédito en la historia de este programa pero tengo aquí un compañero que quería saludarle porque es muy fan suyo ah hombre Francisco buenas noches don Francisco ¿cómo está usted? pues muy preocupado con la situación de Vito esta mañana pero bueno ahora mismo pues con mucha más tranquilidad y sobre todo viendo las cosas en el sitio donde tienen que estar que es estar en Madrid estar en su casa y estar con nosotros pues cuide usted mucho a Vito que le necesitamos para sacar a España adelante un fuerte abrazo un fuerte abrazo cuidaros mucho y esperemos un día verle aquí pues ahí amigos Vito Quiles Francisco Nicolás nada más y nada menos aquí en directo en el mundo al rojo es increíble lo que hemos visto la cacería hacia un chaval que hace su labor de forma honrada con principios y con valores yo tengo una teoría y es que creo que les duele más la parte de participación que ha tenido la campaña de Alvise Pérez y que le hayan tenido muy buenos resultados que realmente la parte periodística que también hace su función que es un compañero efectivamente más en el Parlamento y que le va a las ruedas de prensa a ver hay compañeros que estaban más conformes menos conformes pero bueno cada uno tiene su forma de trabajar de preguntar y de estar en este tipo de ruedas de prensa pero yo creo mi teoría es que les duele más la parte política que la parte periodística porque a lo mejor si Alvise no ha tenido buenos resultados pues bueno a lo mejor queda un poco ahí pero claro él lo ha dicho participado si es jefe de prensa o la función que haya tenido bueno pues eso como ves ha hecho pupa de hecho hoy Pedro Sánchez lo ha dicho en el Parlamento las próximas elecciones vamos a ganar a Alvise a la derecha a Vox y a todos ha dicho también a Alvise o sea que a lo mejor en el saco también ha metido a Vito Aquiles pues sí pues sí pues vamos a hablar precisamente de Alvise Pérez lo cierto amigos sus primeras medidas pues son medidas regenerativas decía que no venía la política a ganar dinero y lo va a demostrar de hecho las primeras medidas de Alvise Pérez es rechazar que el Ministerio del Interior le facilite dos escoltas que pagará de su bolsillo ha dicho él el presidente de se acabó la fiesta también rechaza el coche oficial el 100% del sueldo público y su derecho a la generosa pensión privada que todos los erudiputados cobran por razón de su euroscaño en total hablamos de un estimado superior a 3,5 millones de euros tampoco cobrará un solo euro de dinero que le corresponde por subvenciones al partido y afirma que se financiará íntegramente de su oficio y de su propia comunidad en su discurso tras el recuento que le proporcionó más de 800.000 votos y 3 euroscaños afirmó que lo hace porque es imposible cambiar este sistema criminal si dependemos económicamente del sistema para vivir también ha afirmado en telegram que vamos a demostrar con hechos de que es capaz el pueblo español frente a la partitocracia de todos los partidos que no se esclavizan y saquean desde hace 45 años estas son las primeras medidas amigos primeras de todos va a renunciar a su sueldo estamos hablando de una cantidad bastante grande casi de 3,5 millones de euros en lo que sería la legislatura que está va a renunciar a sus escoltas y también va a renunciar va a renunciar amigos a vivir de la política yo creo que esto es un paso adelante entre tanto político que hace de la política su forma de vida entre tanto político que está ahí para servirse en vez de para servir pues es un un aire fresco dentro de la política y que yo creo que es el único eurodiputado que va a hacer esta medida que sepamos nadie más de todos los que han sido elegidos en la Eurocámara han tomado esta medida y ningún creo político español hasta la fecha ha hecho una renuncia tan grande ni a su propio sueldo ni a escoltas ni a nada me parece que viene a revolucionar la política estamos hablando de mucho dinero estamos hablando que no son 10.000 euros ni 50.000 euros no, no estamos hablando de más de 3,5 millones de euros que es una cantidad muy jugosa y que realmente la gente que le ha votado está viendo que sus primeras medidas está cumpliendo lo que le ha dicho eso creo que es importante cuando un candidato dice algo en campaña y luego lo cumple nada más llegar a su escaño que eso es muy importante a mí me recuerda un poco campañas tipo americanas cuando me preguntan un poco el análisis sobre el vice me recuerda un poco esa línea un poco de Trump que es muy expansivo muy expresivo que ha tenido una campaña muy buena en Telegram y en redes sociales y esto además ha cambiado la forma de hacer política en España ha ido en persona ha dado los votos a la gente se ha dejado ver y ningún político ha hecho esto ha hecho una política de acercarse a la gente no de mirarlos desde lejos y que su objetivo es ir contra la corrupción entonces yo creo que nos va a dar muchos titulares en los próximos años y ojo hoy lo pensaba que si se adelantaran las elecciones generales que no lo pongo en duda porque ya vamos cada vez a peor en España igual también se presentaba él no pero su partido o su movimiento de sacaba la fiesta a lo mejor también lo veamos en el escenario nacional pues de momento amigos lo que ha hecho es renunciar a su sueldo se imaginan ustedes a Pedro Sánchez o a Begoña Gómez bueno a Pedro Sánchez en este caso renunciando a su sueldo al Falcon al Puma a todos los escoltas o a Irene Montero renunciar a su sueldo o a Rufián renunciar a su sueldo se imaginan a esta chuma o a la Yoli Tenacilla renunciar a su sueldo pues podrán criticarle mucho o poco regular no sé lo que va a hacer pero su primera medida es una medida que da aire fresco a la política que es algo que necesitamos y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de todo vamos a hacerles a todos ustedes una recomendación quieren perder dos kilos en 48 horas si quieren perderlo tenemos el método de Naturhaus y el método de Naturhaus nos habla directamente de que ustedes en solo 48 horas pueden perder hasta 2 kilos y además pueden coger amigos y tomar unas comidas que se las van a poner comidas que no va a hacer que pase ningún tipo de hambre a ver si nos ponen colas y por supuesto tendrán la oportunidad de adelgazar y como pueden hacer esto pues yendo a alguna alguna tienda de Naturhaus o directamente en la página web de Naturhaus.es y adelgacen hasta 2 kilos en 48 horas nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de caso Begoña Gómez atención ¿por qué Sánchez está que se tira de los pelos? porque ve que Begoña va para adelante que su hermano va para adelante y que después de Begoña y de su hermano su padre y luego él todo esto después de publicidad ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa